El dinero corrompe, usted sabía, siga con su contenido. Vámonos con el triatlón que eligió nueva directiva en la Asociación del Distrito Nacional. El pasado miércoles se llevó a cabo las elecciones de la Asociación del Distrito y Gustavo López, ese que usted ve ahí en pantalla, resultó electo presidente de la misma. A partir de ahora, él se encargará de dirigir el triatlón en la capital, lógicamente, fomentando el deporte y trabajando de manera mancomunada con la Federación Dominicana del Triatlón que dirige Franklin Delacruz. Agradecido de Papa Dios de la oportunidad que nos da de relanzar el triatlón en el Distrito Nacional y a nivel internacional tratar de obtener logros. En los próximos días, reuniéndonos con nuestro equipo de trabajo para elaborar los programas estadounidenses, destinados a sacar el mayor provecho con los nuevos talentos que están trabajando a nivel interno, refiriéndonos a la ciudad y en el exterior, refiriéndonos a lo interno del país. Sí, realmente el distrito se ha enfocado de manera principal en el desarrollo de talentos, pero también en el interior del país están apareciendo lo que se llama nuevos talentos que harán su aporte al triatlón nacional, refiriéndose en los años inmediatos prácticamente. Sí, la asociación se va a desarrollar en este nuevo cuatrenio, después de esa forzosa paralización del deporte por el COVID-19. En primero, tratar de captar los talentos con los clubes que ya están existentes dentro de la asociación. Luego de esto, vamos a formalizar un plan ya en la parte económica con el apoyo que nos da todos los meses la Federación Dominicana del Triatlón y tratando de hacer pequeños eventos donde podamos recaudar la mayor parte para fomentar principalmente, inyectarlo en los atletas del distrito nacional, donde se pueda desarrollar el triatlón. Pero no estamos juramentando nuevos, es decir, la asociación del distrito, una de las asociaciones más viejas, una de las pilares de la Federación. Hoy estamos dando una señal al movimiento deportivo y a la familia del triatlón de que necesitamos renovar, necesitamos darle oportunidad a nuevos dirigentes como estamos haciendo hoy con nuestro compañero Yul López, como estamos haciendo hoy con el nuevo director técnico de la asociación, Raúl Castro. Es decir, estamos renovando. Tuviste tres féminas dentro de la asociación cumpliendo con la cuota femenina. Es decir, hay dos de las jóvenes que son oficiales técnicos, nivel uno, y yo entiendo que es una nueva directiva que va a marcar un nuevo rumbo para el distrito, que lo necesita, viene a fortalecer el trabajo de la Federación. Bien, enhorabuena y uno lo que tiene es que augurarle éxito a Gustavo, a Juan Francisco y al equipo completo de la asociación del triatlón, porque definitivamente hay que reiterar que es una de las que se ha mantenido trabajando y de las más activas desde que comenzó el tema este de la pandemia por el coronavirus. ¿Dónde se hacen regularmente las prácticas del triatlón aquí? Aquí en la capital ellos tienen, por ejemplo, la semana anterior, ellos hicieron un campamento en el Club de los Trinitarios, de aquel lado. Lo hacen en la piscina que hay natación, en el Olímpico, y ahí mismo montan bicicleta y se van a la pista de atletismo. Aquí en la capital es el lugar más idóneo, pero ellos tienen una base para los grupos de las selecciones. Uno en Gaspar Hernández, que lo dirige una ex atleta mexicana, María Montes, y la otra en la Siena. ¿Regularmente las competencias no son en aguas abiertas, sino en piscinas? No, no, por lo general, por eso... En aguas abiertas. Exacto, por eso ellos la ubican, por eso ellos tienen sus campos de concentración o de entrenamiento en la Siena de la Barahona, que hay una playa ahí cerca, y en Gaspar Hernández, que ahí mismo también tienen una playa. Le hago la pregunta porque lo ideal hubiese sido nosotros tener una playa como Guibia, en el centro de la capital, que solamente funcionó cuando la era de Trujillo. Que fuera ideal ellos entrenar ahí, coger la bicicleta, hacer los kilómetros que vayan a hacer, y venir corriendo en la misma George Washington. ¿Me entiendes? Sería ideal, harían las tres actividades ahí mismo, pero lamentablemente ahí no se puede por la contaminación de las aguas del mar... Del mar ahí. Del mar ahí. De Guibia, o sea, ahí todas las cloacas de... Y Metaldón y todas esas odiendas... Van a parar al mar precisamente. Pero ellos lo hacen en la piscina del Olímpico, ahí hacen sus entrenamientos, pero repito, tienen en la Ciénaga incluso una casa alquilada para tener allí a los técnicos y a los atletas, y otra que la tiene María Mense allá en Gaspar Hernández. Ahí sí tienen el espacio para poder hacer natación en la playa, carrera de velocidad y de atletismo, y montar bicicletas. Mira. Si quieres conocer todos los detalles del fútbol... ¡Gracias!